...ley sobre la... que permite el fortalecimiento, se supone, de la investigación del delito como función de la Policía Nacional. El Colegio de Abogados de Lima, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Lima, que encabeza el doctor Raúl Canelo, ha emitido un comunicado muy severo, porque dice que el Colegio de Abogados de Lima expresa su disconformidad, al igual que el de otras instituciones, por considerar que esa propuesta es inconstitucional al violentar el artículo, al vulnerar el artículo 4, el numeral 4, el artículo 159 de nuestra Carta Magna. Dice además, más adelante, dentro del comunicado, si bien desde el Colegio de Abogados de Lima observamos que existen situaciones de sobreexposición mediática de algunos fiscales, vulneraciones eventuales de la presunción de inocencia y una ineficiencia en el actuar de algunos miembros del Ministerio Público, lo que presumiblemente ha dado lugar a la presentación de esta propuesta legislativa inconstitucional, consideramos que la aprobación de este dictamen por parte del Congreso de la República representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y en la institucionalización del país, y agrega una exhortación al Poder Ejecutivo a observar la autógrafa y a evitar incurrir en lo que podría interpretarse como populismo jurídico. Lo dice el Colegio de Abogados de Lima, que hay que resaltar, está, a diferencia de otros tiempos, tomando posición técnica y clara sobre cada uno de los temas que requerirían la opinión de los especialistas en temas constitucionales y legales, como son los que están representados en el Colegio de Abogados. Nos vamos inmediatamente a cambiar.